¡Suscríbete al canal! 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 Un llamado para la pajecita La niña Valeria Sofía Moría Sordo Venga ese aplauso Y ahora sí, nos preparamos Si gustan pueden lanzar el teléfono hacia arriba Y pueden aplaudir de la mejor manera El aplauso recibimos a la princesa de esta fiesta La señorita Daylin Giselle Benítez Acompañante Orlando Zúñiga Acompañante de honor Acompañante de honor Los chicos se preparan Las chicas El contenedor se preparan Para tomar su posición Para delintarnos con El primer baile Vamos ahí a la expectativa A su señal Sórteme la pista DJ Regalémosle un fuerte aplauso A la princesa Y a su corte de honor Tiempo de más que es el tiempo hacia atrás Tiempo de más que es el tiempo hacia atrás Tiempo de más que es el tiempo hacia atrás Tiempo de más que es el tiempo para el tiempo hacia atrás Más que este tiempo de amar Los niños que son nuestros Más que este tiempo de amar 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 Sin saber si te llevo Me dejo llevar No es tiempo de mirar Tiempo de amar Tiempo para abrazar La pasión que prefieres Es el alma final Llevarse y levantar Como un mar Es tiempo en esperar Es el tiempo de amar Son dos, tres, son dos, tres Sin parar de bailar Más que este tiempo de amar Un, dos, tres, un, dos, tres O también quiero amar Más que este tiempo de amar Un, dos, tres, un, dos, tres Sin parar de bailar Más que este tiempo de amar Son dos, tres, un, dos, tres Son dos, tres, un, dos, tres Tiempo de vas Que encruedamos los dos Y jugando en el suero De un bien rosalón Un, dos, tres, tres Son dos, tres, un, dos, tres Una historia de amor Este tiempo eres un día Y tiempo Para ti ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Vete cerca de mí, y amarte comprensí, mis ojos son para quererte, son para adorarte una eternidad, mis ojos son para quererte, son para adorarte una eternidad. Ahora empieza lo mero bueno compas. Es imposible vivir sin ti, juro que no quiero continuar así, la soledad me mata poco a poco, y me vuelvo loco si no estás aquí. Recuerdo el día que te pedí, pienso en la noche que te conocí, tantas imágenes en mi cabeza, es como si fuera un vida o un fin. En mi cabeza está en el sueño, pero me despido si no estás aquí. Llevaré mi mente a mi lado, te quiero sentir. Yo no sé qué es lo que haría, estaría divina por tener tu amor. Oh, Marlene, querida, te quiero. Oh, Marlene, querida, te quiero. Oh, Marlene. Baby, baby, I don't want you got love in, you take out fun tonight. Oh, Marlene, querida, te quiero. One to大! Baby, I don't want you got love in, you take out fun tonight. Oh, Marlene, querida, te quiero. I told me P duyま. It's so interesting. Dicen por ahí que son cuentos de hadas. Existe el verdadero amor. Dicen que no debes morder la manzana, porque el sol la morirá Son casi las doce, tus labios me llaman, tengo tu zapatilla al lado de mi cama Quiero ser duero en tu escudo, tu espada, tengo tu corona baby Yo quiero ser tu príncipe de amor, cuidarte el corazón con mis rosas, protegerte del dolor Yo quiero ser tu príncipe de amor, hacerte una canción Y por siempre, es ser juntos, tú y yo, conmigo, conmigo, conmigo Este es el remix Oh, 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 let's go Oh, no, we ain't your part, girl, it makes me don't cry Show me what you got, girl, you can't even do that Oh, no, we ain't your part, girl, it makes me don't cry And I'm out, girl, you can't even do that Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Gracias! 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 ¡Gracias!